¿Y si os dijera una teoría de las más locas que han existido nunca? Harban IV no existe a día de hoy. Harban IV es LeBlanc. Quedaros hasta el final del vídeo y podéis ver la cantidad de pruebas que hay que demuestran que Harban IV en realidad no existe. Es solamente LeBlanc disfrazada de Harban IV o LeBlanc poseyendo a Harban IV. Así pues, todo esto comenzó con la guerra que empezó entre Noxus y Demacia y que llevaba ya muchos años ocurriendo. En esta guerra aparecen multitud de personajes muy conocidos como pueden ser Sinzao, Darius, Suain, LeBlanc, Harban IV, Harban III, padre de Harban. Hubo un momento en el cual LeBlanc consiguió capturar a Harban IV en una de las batallas. Y diréis, ¿y qué pasó cuando lo capturó? Pues parece ser que lo torturó durante un tiempo y algo más ocurrió, no se sabe exactamente el qué. Ahora bien, todo el mundo sabe que LeBlanc es la maestra del engaño. Es la mayor maga que existe de ilusionismo de todo el reino de Runaterra. Y aquí viene lo extraño de verdad. Harban fue liberado sin más y volvió a Demacia tranquilamente. Un momento justo después de esto en el cual Harban fue a una guerra y la gente notó que había algo diferente en él. Así pues, en esta guerra se pasó de la raya un poco y le hicieron un juicio público por el cual se dijo que no debía de actuar de esa forma. Así pues, se fue todavía más al sur y desapareció durante un tiempo. Cuando volvió, era totalmente diferente. Todo el mundo decía que era más frío y más calculador de lo que jamás había sido. Todo el mundo decía que se había vuelto una persona demasiado belicosa y demasiado peligrosa para todo el mundo que le rodeaba. Incluso su propio padre, que en paz descanse, decía que no lo reconocía. Y yo os pregunto, ¿puede ser que LeBlanc tomara su puesto para desencadenar problemas internos en Demacia y que o Noxus ganara la guerra o la Rosa Negra consiguiera algún objetivo secreto? Porque la Rosa Negra es la organización que lleva en las sombras LeBlanc. Y os preguntaréis, ¿de dónde está sacando este tipo toda esta información? Todo esto son teorías y tal y cual. Y sí, son teorías, pero tienen una razón de ser. Antiguamente existía una cosa que se llamaba El Diario del Invocador. Eran una serie de escritos que escribían los rioters para la gente normal y corriente para poder entretenerse y saber un poco más del mundillo. Y en uno de esos escritos, precisamente, hablaban de cuando LeBlanc capturó a Harban. Y a que no sabéis qué imagen pusieron. Esta de Harban contra Swain. Pues una imagen normal y corriente, ¿no? Diréis. Harban es de Demacia y Swain es de Noxus. Y son como más o menos los líderes de cada una de las facciones y se están pegando de palos. Pues normal, ¿no? Totalmente normal. Cuidado, mirad más de cerca. ¿Qué cara veis en el reflejo de la armadura de Swain? Sí, ¿os habéis dado cuenta? No es Harban el reflejo. Es LeBlanc. Si queréis saber dos teorías más que apoyan todo esto, dejadme en los comentarios y seguidme. Esto es returbio.